El evento que tuvimos de las fomentas artesanales Era un evento que marcó mucho y espero en el futuro hacer eventos similares Me gustó en diferentes partes del periódico que se mencionan sobre los libros Que hay esperanza en ellos, que puedes trabajar con ellos, que hay memoria y que no hay creación Como siempre me gustó esta vez Porque fue dedicado a los niños y fue algunos juegos tradicionales que supongo varios de ustedes han jugado Me gustó, le doy a las jugadoras Porque pues son muy bien y entro para organizar Listo, Cari, muchas gracias ¿Quién quiere decir?